Tengo aquí al vocero de la bancada, en este caso del Movimiento Trabajo Más Trabajo, el señor Robert de la Cruz, con quien vamos a conversar para intentar saber qué pasó. Robert, buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches, gracias por el espacio, un saludo para todos los trujianos. ¿Qué pasó con la consejera? ¿Qué te dijo cuando presentó esta carta de renuncia? ¿Qué explicación les dio? ¿Qué justificación? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros cuando iniciamos la gestión regional, siempre habíamos acordado a la interna dos cosas. La primera era reuniones semanales o quincenales a efectos de que las ideas que tengamos lo plasmemos en ordenanzas o en acuerdos de consejo. Y la segunda, que de los nueve, democracia interna, si es que cinco decían sí y cuatro decían no, entonces todos apoyábamos al sí. Un poco para graficar. Así es como hemos venido trabajando, producto de ello, ojalá que haya espacio para comentarte de cuatro acuerdos de consejo regionales importantes, que estos acuerdos hoy van a ayudar muchísimo a la población liberteña. Pero el día de ayer, yo soy vocero de la bancada por voto de los nueve consejeros, nuestra colega Lorena Carranza, a quien yo estimo mucho, te lo digo, es una joven impetuosa, luchadora, lo he visto siempre, preocupada por su provincia de Julcán. El día de ayer ella me busca, me llamó, fue a la oficina, al estudio jurídico donde yo estaba trabajando y me presentó la carta de renuncia en mi calidad de vocero. Pero no había nada previo que te dé luces de que eso iba a ocurrir. Para nada, para nada, en honor a la verdad, para nada. Me sorprendió su renuncia, conversé con ella y básicamente me expuso sus motivos. El primero de ellos me dijo que era un tema personal y que ella en su momento lo va a tener que decir porque era un tema personal, que no me lo quiso compartir. Pero había otro tema que era el tema laboral. Ella es tecnóloga de profesión, trabaja en otra región distinta a la de nosotros, Cajamarca. La distancia es larga y ahora ya se reincorporó y de acuerdo a la ley solamente tendría 70 horas de permiso para poder ejercer su labor de representación. Entonces, entiendo que por el tema de tiempo, por el tema de que nosotros a la interna hemos quedado siempre reunirnos semanal o quincenal para poder justamente intercambiar ideas. Y ella ya hizo su renuncia formal, yo la he entendido, y le he preguntado, y te lo digo, Carlos, en honor a la verdad, le he dicho, oye, Lorena, ¿tú te vas a ir a la bancada del frente? Te voy a ver con tu polo de la A. Me ha dicho que no, me ha dicho que no. Y ahí me comunicaba de que ella estaba renunciando a la bancada del movimiento político Trabajo más Trabajo. no renuncia al movimiento, a pesar que ella no está afiliada, pero que ella va a seguir participando en las actividades políticas del movimiento. Pero no hay una afiliación formal. No hay una afiliación formal, pero mira, más allá que una afiliación, yo creo que al movimiento, los que hemos hecho campaña, lo sentimos en el corazón. Entonces, ella no está afiliada, pero me dijo que no se alejaba de las actividades políticas y que cuando la bancada de nosotros presente propuestas, como hasta ahora lo hemos venido haciendo serias, propuestas con fundamento y que piensen en lo divertido, la va a apoyar. Así que nosotros, Carlos, estamos tranquilos. Ayer hemos tenido una reunión con la bancada, con Elías, con Pepe Ramos, que es el fundador del movimiento, y esto lo hemos tomado con mucha tranquilidad. No nos sentimos debilitados. Pero ahora, perdón, pero la consejera, ¿puedo bien haberle dicho a ustedes, mira, no tengo tiempo para reunirme, tengo que regresar a Cajamarca a seguir trabajando, o sea, me es imposible tener una relación presencial tal vez con ustedes? O sea, ustedes hubieran dicho, no hay problema, anda Cajamarca, te comunicaremos los aspectos más importantes de las reuniones, cuando requeriremos tu voto te llamaremos, te utilizaremos por Zoom. O sea, ¿le podrían haber dado las facilidades para que no renuncie? Toda la razón. Lo que yo te estoy manifestando, que uno de los argumentos que me comunicó era básicamente sus temas personales, que no lo ha dicho, que no lo ha dicho, que no me lo ha dicho, que ella lo tendrá que decir en su momento si es que lo considera, pero mucho se ha especulado que a la interna ha habido enfrentamientos, ha habido peleas. Yo descarto ello. Siempre lo vengo diciendo que lo que hay a la interna son posturas, son posiciones. Y eso es algo normal y natural en cualquier bancada, en cualquier partido, en cualquier movimiento. Hay posiciones. Y cada uno lo defiende con pasión, lo defiende con energía. Pero la democracia interna es la que siempre prima. Entonces, nosotros estamos tranquilos. No nos sentimos disminuidos. Y esto te lo digo porque todos los acuerdos de consejo, Carlos, que yo he llevado al consejo y otros colegas han llevado siempre, de los 19, te puedo decir que algunos, casi 14 de ellos, siempre están saliendo por unanimidad, no por mayoría. ¿Vendrán algunas otras renuncias más? Mira, se está especulando. Nosotros ayer nos hemos reunido con los demás colegas consejeros. Con todos los demás. Con los ocho que quedan. Claro, no. Faltó una colega, la colega de Pacas Mayo, porque ella trabaja en Lima. Trabaja en Lima. Con ella todavía no hemos conversado. El día de mañana nos vamos a sentar a conversar con ella. Pero de los siete que estuvimos el día de ayer, yo descarto que haya algún tipo de renuncia más. Pero, insisto, a nosotros no nos quita el sueño ser mayoría. Nunca hemos utilizado la mayoría para ser una oposición irresponsable. Siempre hemos sido propositivos. Ahí están los acuerdos de consejo, del laboratorio criminalístico, el tema de la descentralización, etc. Claro, es que la mayoría no solamente se utiliza para imponer ideas a la fuerza, sacar proyectos a la fuerza. No. Sino que una de las funciones del Consejo Regional es la fiscalización. Así es. O sea, es fiscalizar al poder. Y si son mayoría, pues con mucho más razón. O sea, pueden tener toda la facilidad para continuar cuestionando, fiscalizando, revisando, en fin. Entonces, eso es lo importante de tener una mayoría de oposición. Si no, imagínate, si sufrieran oficialismo ambos poderes, se complica. Mira, en realidad todos los consejeros tienen esa facultad de fiscalizar. Quien te habla, en estos dos meses, hoy hacía una transmisión en mi página, ha hecho un balance de toda la fiscalización que yo he venido haciendo y he venido denunciando. Por los profesores fantasmas, por ejemplo, que ya lo he denunciado y otros hechos más, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo pronto, la Contraloría ya ha detectado, y ese ya es el máximo órgano de control que ha detectado, por ejemplo, siete contrataciones irregulares en la gestión del señor César Acuña. Y ya está el informe hecho con nombres y apellidos. Así es, nosotros el 10 de enero, yo llevé al Consejo Regional la propuesta, mediante acuerdo de Consejo Regional, que todos los CVs de funcionarios de confianza nombrados por el señor Gobernador, en un acto de fiscalización responsable, no obstrucción, vayan a la Contraloría. La Contraloría se acaba de pronunciar y no solamente ha dicho que habrían siete funcionarios quien cumple con el perfil, sino que se ha nombrado a funcionarios en cargos de confianza inexistentes, ¿correcto? Que son dos circunstancias y dos hechos que ya se le corrió a otro lado al señor Gobernador y que el Gobernador tiene que tomar acciones. Entonces, ese es el trabajo que me venía haciendo. Y aquí te comento, ese acuerdo de Consejo que yo llevé ha sido por unanimidad. Y yo saludo, por ejemplo, la predisposición de los consejeros también de la bancada de la A, porque también están en esa misma línea. Así que nosotros, de verdad, Carlos, que ser 8, 9, 10, 11, no nos quita el sueño. A mí no me quita el sueño personal. Respecto a este informe de Contraloría donde detecta que siete funcionarios no cumplirían con el perfil adecuado para su contratación y estos dos contratos en puestos fantasmas, inexistentes, podría manejarse de otra manera. Hay la posibilidad, como comentábamos, de que se presenten en los próximos días cambios a las normas, a los reglamentos internos que permitan que estos funcionarios sean contratados. ¿Es así? Sí, muy buena tu pregunta. El día viernes, hoy día hemos recibido, yo he recibido con mucha temerosidad una invitación a una sesión de consejo extraordinaria solicitada por nueve consejeros para que el día viernes haya una sesión de consejo extraordinaria a efectos de poder derogar dos artículos de la ordenanza regional 09-2021 en donde se contemplaba cuáles eran esos cargos inexistentes, correcto, y en donde se adecuaba perfil. Entonces, lo que se busca con esta sesión de consejo del día viernes es eliminar esas consecuencias jurídicas que había traído esta ordenanza. Es decir, tú no podías contratar y no podías contratar en ese organigrama porque simplemente esos cargos que hoy se han nombrado no existían. Y lo que se pretende el día viernes es justamente derogar esos dos artículos, sacar, adecuar esos perfiles, correcto, y esas gerencias y sugerencias inexistentes darle legalidad. Entonces, eso es grave. Y aquí yo te anuncio que eso lo han hecho los consejeros de la bancada de la A, con dos consejeros más independientes, bueno, que son del partido de la Palana, de Acción Popular, y un movimiento independiente más. Y es grave porque puede traer esto a los consejeros, colegas, responsabilidades administrativas y penales. Nosotros mañana, de manera seria y de manera legal, objetiva, porque si ven, es cierto, es un foro político el consejo, pero también esta decisión es una decisión legal. Hay informes legales del gobierno regional, de asesoría jurídica, etc., donde dicen que sí se puede derogar. Entonces, de manera seria, la bancada, el día de mañana, hemos solicitado una reunión a la OSI, 8 y media de la mañana, para que los técnicos, para que los abogados, a pesar que yo soy abogado, yo digo que no se puede, lo he revisado, pero para que ellos nos den mayores luces, Carlos, y si es que ellos nos dicen, consejeros, ustedes pueden votar, porque sí está revestido de legalidad, iremos el día viernes y votaremos, y iremos que sí se puede, y adelante. Pero si nos dicen que no se puede, entonces nuestra función, porque, mira, más allá de un tema político, nos vamos a ver cuatro años con los colegas, y no es bueno que estemos peleando por situaciones como estas, y no pensando en la gobernabilidad de la universidad. Pero se supone que tiene que convocar, y lo dijo el señor César Acuña, convocar a los mejores, o sea, se supone que tiene que cumplir los perfiles, que ya están preestablecidos, en el ROF, en el MOF, o sea, ¿por qué forzar? O sea, ¿por qué querer cambiar las normas para meter a estas personas? O sea, ¿APP no tiene mejores, no tiene más profesionales, no tiene más expertos? O sea, ¿tan limitado es el Partido Alianza para el Progreso? ¿O es que es una especie de cofradía, que todos se conocen y ahí hacen causa común en algo? Terrible, ¿no? Es que esa es una realidad, tú lo acabas de decir. Yo he estado 12 años en el partido, y lo que hemos padecido siempre han sido de cuadros, de técnicos. Entonces, y hoy, lo que se pretende es dar espacios a esos políticos, pero que no reúnen con el perfil, y no a técnicos independientes que le harían mucho bien a esta gestión regional. Y nuestra invocación ha sido esa, que se convoque a técnicos de cualquier partido político, de cualquier movimiento, o que sean independientes, pero que reúnan el perfil. Y no lo hacemos en un afán de obstrucción, lo hacemos en un afán de que este gobierno regional despegue. Funcione, que es la idea. O sea, esa es la finalidad de un consejo, en este caso el consejo regional, fiscalizar, en ese caso de la Contraloría, advertir que hay presuntas irregularidades, pero ya pues el señor César Acuña tiene que aprender, pues ya tiene tantos años, dice que de política, pues tiene que aprender cómo se maneja la administración pública. Sin embargo, también hay aspectos, yo quiero cerrar con este interrogante, el tema este de Contraloría. Me dijiste que hay nueve firmas. Sí. Nueve firmas. Si ustedes tienen ocho en el consejo, son ocho en el consejo, trabajo más trabajo es ocho, Alianza, pero el perroso tiene seis, quedan tres firmas. Una es de APP, perdón, una es de Acción Popular, el otro es de un movimiento independiente, me parece que es Fortaleza. Correcto. Queda una novena firma. ¿De quién es esta novena firma? Eres bastante observador. ¿Lorena Carranza? No, a mí me ha sorprendido, no es Lorena, es la consejera por Pacas Mayo, de nuestro movimiento. La que faltó. La que faltó. Entonces, ella es abogada, y yo respeto lo que ella ha hecho es firmar la convocatoria, porque el reglamento interno del consejo, el viejo reglamento que lo vamos a tener que modificar, pide la mitad de firma, la mitad más uno, que serían nueve, ¿no? Entonces, ahí tiene los ocho que contaste, y hoy día nos sorprendió de que en esa convocatoria, sesión, pues está la firma de nuestra colega, ¿no? Entonces, nosotros... ¿Es la consejera por? Pacas Mayo, ella es Holanda Torres, Holanda Torres, no está la firma de la colega renunciante, que es Lorena Carranza, sí de la colega Holanda Torres, y bueno, me ha sorprendido bastante también, te lo digo con toda la sinceridad, y el día de mañana vamos a tener que conversar con ella, y seguro que ella también expondrá sus motivos, ¿no? Ella es abogada, y mira, insisto, si es que este es un tema que la OCI nos dice que tenemos que votarlo, o que podemos votarlo y que no hay ninguna responsabilidad, lo vamos a hacer, y qué bien por Holanda que se haya unido a esta petición, pero si no se puede, entonces diremos que no, ¿no? Y claro, eso es en torno a su posición como consejera, ¿no? No tiene un mandato imperativo, ella puede firmar los documentos que quiera, sin embargo, políticamente hablando, hay una renuncia de Lorena Carranza, no va a las sesiones convocadas por su movimiento Trabajo Más Trabajo, firma un documento que favorece a la oposición, en este caso Alianza para el Progreso, ya pues, o sea, los signos por ahí apuntan a que la cosa no va bien con ella, ¿se vendrá la renuncia de ella? Mira, o su separación tal vez. Mira, las puertas del movimiento están abiertas para el que quiere ingresar y para el que se quiere ir, se lo digo. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros mañana vamos a conversar con ella, ella está en Lima en realidad, entonces no pudo estar en la reunión porque era un tema, estaba laburando, entonces ella mañana está acá y vamos a tener que conversar con ella, ¿no? Y si ella toma una decisión hay que respetarla. Si ella vota a favor de que se cambie el reglamento, se deroga la ordenanza, y entonces... Se puede contratar a la... pero políticamente seguirá en Trabajo Más Trabajo. Es una decisión de ella. Nosotros... O sea, ustedes igual, si firman, no hay problema, sigue en... Es que nosotros, por ser un tema legal, Carlos, nosotros vamos a esperar lo que diga la Contraloría el día de mañana, perdón, la OSI, el día de mañana. Entonces, si es que ella firmó, y la OSI nos dice, está bien, no hay problema, oye, qué bien por la orden, hay que felicitar por... Votarán a favor de... Por Holanda, claro, claro, pero nosotros, por eso te digo, o sea, estamos demostrando que somos una oposición responsable, y la responsabilidad pasa por tener conocimiento, ¿no es cierto?, y eso es lo que mañana vamos a tener que hacer, Perfecto, Robert, para ir terminando, hay aspectos positivos que también ha salido del Consejo Regional, el tema, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, que tiene que darse acciones concretas para poder frenar toda esta ola delincuencia, y hay algo con el laboratorio criminalista. Te agradezco la pregunta, el 10 de enero también, yo soy abogado defensor, yo recuerdo mucho cuando, tú me entrevistabas cuando aquí en Trujillo, por ejemplo, sucedió un crimen del director del penal de Milagro, fue la primera vez que te conocí aquí en este escenario, yo defendí al presunto asesino, así la prensa, así el gobierno de Antumal, el ministro, el general, así lo presentaron, pero fue una persona inocente, tres años de su vida preso, y desde ahí me daba cuenta de que la investigación en el país de aquí en Trujillo está mal, el derecho necesita de otras ciencias, ¿cómo era posible que, por ejemplo, a este ciudadano lo acusaran de haber hecho un disparo, y la asesorción atómica la tienen que hacer en Lima, no acá, en Lima, lo metieron preso, estuvo casi tres años de su vida preso, y así como seguro que mucha gente, entonces, yo he visto cómo gente inocente va al penal, y cómo culpables terminan libres, impunes, porque en la investigación del delito, no se está coadyuvando de otras ciencias, te hablo, por ejemplo, necesitamos asesorciones atómicas, necesitamos pericias de grafotecnia, necesitamos pericias dactiloscópicas, etc. Aquí en Trujillo, poco se hace, se hace todo en Lima, esa experiencia yo la llevé al consejo el día 10 de enero, y planteaba que aquí en Trujillo se necesita un laboratorio criminalístico, me reuní con el general, me reuní con los coroneles, hemos conversado, y efectivamente hoy te puedo decir, de que el gobernador ha tomado como suya esta propuesta, este acuerdo de consejo votado por unanimidad, y ya se destinó 10 millones de soles para la implementación del laboratorio criminalístico. Espero que en dos, tres meses, en la Divinca de San Andrés, ahí en el tercer piso, se va a adecuar un espacio, una oficina, y ahí vamos a tener a nuestros técnicos, a nuestros peritos, para realizar pericias, a favor de la fiscalía, y a favor de la verdad, que es lo que se quiere, en la investigación del delito. Entonces, estamos contentos por eso, la otra semana, como queremos al presidente Puro Judicial, a la fiscalía, a los defensores públicos, acabo de estar con ellos, al colegio de abogados, para que también ellos conozcan, cuáles van a ser las bondades, de esta iniciativa, que ha tomado el consejo regional. El tema, por ejemplo, del acuerdo de consejo, de la descentralización de recursos, también lo ha propuesto la bancada. Hoy el gobernador, si tú miras, está diciendo, dos millones de soles, para todos los 83 distritos, que tiene la región La Libertad, eso es saludable. Está diciendo que ahora, por ejemplo, va a enviar recursos, 100 mil soles, o 10 millones de soles, para el hospital Belén, hospital regional, postas médicas, ese ha sido el acuerdo, que ha tomado, y que ha nacido de la bancada. El tema, por ejemplo, de los EBEs, está dando sus frutos, y el acuerdo de consejo, también, para que la policía, aquí se quede, en la región La Libertad, la policía de aquí, que egresa de la escuela, de Moche. O sea, estamos trabajando, han sido dos meses, y eso, Carlos, lo logramos, con diálogo de la bancada, porque todas estas iniciativas, han salido de nuestra bancada, y han sido aprobadas, por unanimidad. Así que, a mí no me preocupa, de verdad, el tema de la mayoría. Tenemos otras propuestas, tengo dos ordenanzas regionales, que la voy a llevar, y yo, por ejemplo, sé, porque, eso lo van a analizar, los que le dan consejeros, también, lo van a votar, por unanimidad, porque estamos, fiscalizándole, vigilando, pensando en todo. Exacto, son proyectos propositivos, proyectos de mejora, de cambio, y eso, pues, ¿quién se puede oponer? Así es. ¿Verdad? Rubén, le gusta, agradezco muchísimo, por estar esta noche, con nosotros, y nada, pues, darnos detalles, de cómo está, trabajo más trabajo, veremos qué pasa, si hay alguna segunda, ahí, deserción, veremos qué pasa, mañana se sabrá esto, pero también, pues, un poco conversar, la labor que vienen cumpliendo. Te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos, a ti, si me permites, solo un saludito, estaba en un Zoom, con mi promoción del Colegio Rafael Narváez Cadenillas, me pedían que haga el Zoom, que haga el saludo, la promoción 97 del Colegio Rafael Narváez Cadenillas, gracias, Carlos. Saludos para la promoción 97 de Rafael Narváez Cadenillas, ahí estudió mi hija, así que, también tendrá su promoción. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Robert de la Cruz estuvo con nosotros, voceros de la bancada, de Trabajo más Trabajo, en el Consejo Regional.